Hola viejeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube sin límite de viajes. Hoy en exclusivo nos encontramos en la repostería Frina y Fruta Bar Vladi. Increíble y suculento productos de nuestra gastronomía peruana. Y vamos a ver hoy día un riquísimo postre de nuestro Perú. Un riquísimo tartaleta de pecanas. Suculento, grande, preparado con mucho cariño y mucho amor por manos peruanas. Para todos ustedes en exclusivo en nuestro canal de YouTube sin límite de viajes. Veamos el grosor de la tartaleta que también es consistente, abundante, riquísimo, solamente en Vladi. Nos vemos pronto viejeros, en un nuevo y próximo viaje. Que tengan un bonito día, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales. Si ya ha probado o ha venido Vladi, déjenos uno o varios comentarios. Nos vemos pronto en el próximo viaje. Hasta la próxima.